Cuando yo me muera no quiero que lloren Hagan una fiesta con cuetes y flores Que se sirva el vino y que traiga los mariachas Para que me canten mis propias canciones Cuando yo me muera me llevan al cerro Para que me velen al pie de un encino El hogar de caja me ponga en un pelaje Y el hogar de velas con ellas se vino Muero lejos del amor que quiero Hagan una carta que venga enseguida Para que me vence como despedida Cuando ya me dejen con la tierra encima Cuando yo me muera que suelten palomas Para que en sus alas se vaya mi alma Decerro en mi sola iglesia de mi pueblo Para que repiten por mi las campanas Y si muero lejos del amor que quiero Manten una carta que venga enseguida Para que me besen como despedida Cuando ya me dejen con la tierra encima Que me djen con la tierra encima Si me van aires con la tierra encima